hola qué tal amiguisima gente que nos ve en la plataforma de youtube son a radio he vuelto una vez más con un nuevo vídeo como sabrán y ha hablado del top 4 película de terror basada en hechos reales vamos a hacer la segunda parte entonces esto es mi querísimo Freddy Krueger acaba de entrar en mi top porque no todos saben esta película que está basada en hechos reales o han visto en otros vídeos que sí está basada en hechos reales pero te dicen que es un ente creyendo que Freddy Krueger es real y te mate los sueños o es un simple diagnóstico mental pero no la historia es la siguiente nos cuenta la vida de varias familias que han sobrevivido de la segunda guerra mundial pero sus hijos han sufrido traumas y varios sucesos que han pasado en esa guerra cuando sueñan tuvieron las pesadillas que ellos volvían por él y los mataban la familia contaban que veían a su hijo como gritaban o tenían pesadilla frecuentemente que llegando a un fin a cabo que ellos murieran fue un caso muy polémico por el todo el mundo pensando que cómo puede ser que una persona de buena salud muriera de un paro cardíaco toda la afronta que fue nuestro mismo cerebro que hizo estas cosas porque porque tenían estrés y miedo que esto hace que nuestro cuerpo se acelere y acelere tanto el corazón que lleguemos a un paro cardíaco exactamente nos morimos en los sueños es un hecho que nadie se lo cree pero si podemos morir por nuestra propia mano número 3 tiburón exactamente todos conocemos a tiburón un simple animal del agua y por cierto mi animal favorito del agua como sabrán tiburón tuvo varias películas relacionadas con muchas cosas como tiburón 1 tiburón 2 el tiburón de 2 cabezas 3 cabezas 5 cabezas 6 cabezas 7 cabezas y estoy esperando que salga el tiburón de 1000 cabezas que dudo que nunca lo van a sacar pero nadie conoce y esta trágica historia se basó lo ocurrido que pasó en el año 1916 en nueva york cuando cinco bañistas desaparecieron fueron encontrados en el estómago de un escuadro de grandes dimensiones y el resto no se volvió a saber de nada para saber en claro que el gran tiburón tuvo algo que ver en este suceso ya saben amigos como dice la canción tiburón 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 número 2 terror en anime tv todos conocemos esta simple casa del conjuro 2 donde sim los warriors participaron en esta actividad paranormal pero voy a hablar antes que ellos vinieron a ver esta casa vamos a ver a la familia luz la familia luz era una familia común y corriente que compraron una simple casa en la entidad todo iba bien hasta que ocurrieron sucesos muy raros en esa casa creyendo que eran siempre cosas normales pero todo cambio cuando ven cosas muy extrañas como apariciones movimientos de objetos y voces alrededor de la casa creyendo que solo eran simples situaciones o sucesos no nada ocurrientes o pensaron que eran voces de los vecinos o de sus propios hijos optaron en investigar la casa que esta casa fue literalmente perteneciente a una familia anterior conocido como los de feo los de feo eran también una simple familia que vivía tranquilamente creyendo en su nueva vida la familia de feo empezó a vivir tranquilamente hasta que el hijo mayor empezaba a ver pongan voz perturbadora gracias hasta que el hijo mayor de los de feo empezaba a ver cosas muy extrañas sucesos paranormales y voces que escuchaba por todas partes y cerca de él diciéndole que matara a su propia familia el hijo mayor no haciendo caso de estos sucesos ni las voces empieza a enloquecer tanto que un día por la noche agarra una escopeta va a la habitación de sus padres y los empieza a matar uno por uno para penalizar el artista que dice una historia va al cuarto de su hermana le da un disparo de escopeta en el crack penalizando sale de la casa gritando yo los mate creyendo que estaba loco los vecinos no creían en esta historia hasta que vean los cuerpos de los de feo muertos y pura sangre alrededor de él no se sabe muy bien el origen de esta casa de antivir unos dicen que había tumbas alrededor de la casa era un cementerio y que movieron nada más las lápidas de los cuerpos otros cuentan que en esa casa vivía una persona de la segunda guerra mundial que agarraba a las personas extranjeras o de razas negras y que las torturaba y las mataba ahí no se sabe este origen claramente Número 1 Deporte Games No mucho conocen esta película ¿Por qué? porque esta película fue prohibida iba a entrar a mi top pasado pero no lo dejé entrar porque eso era una historia basada en los reales y tenía que sacar la segunda parte nos cuenta la historia de Kendall Franco un señor afroamericano normal un profesor del pueblo de Forte Games que nadie se esperaba él empezó a matar a 8 prostitutas o él dice que mató a más dudando de ese suceso todo comienza en el simple pueblo de Forte Games que suele frecuentar mucha prostituta mujer fácil en esa área un tiempo después desaparecen varias prostitutas sin ningún motivo, sin ninguna razón las familias de esas prostitutas lo reportaron como desaparecidas pero creyeron que la policía nunca iba a hacer caso a esta desaparición creyendo que son prostitutas mujeres fáciles que solo se drogan y se acuestan con hombres hasta que un día un reportero hace caso a esta noticia y sigue informándole a la policía de donde estaba hasta que un día los vecinos de Kendall Francois de la familia Francois huele a la casa de sus vecinos que huele a podrido su casa diciéndoles que se murió un perro o algo policiero creyendo que se murió su perro o un animal que rondaba por él hasta que llamaron a la policía fueron a la casa de Kendall Francois lo interrogaron y él fácilmente confiesa que mató a las 8 prostitutas desaparecidas y también muestra cómo fue grabado el asesinato de esas 8 prostitutas Kendall Francois sin ningún motivo protege mucho este reporte no demuestra su motivo creyendo que odiaba a las mujeres fáciles por su madre o solo odiaba a la mujer prostituta que no sabía hacer otra cosa actualmente Kendall está muerto murió a los 37 años por causas naturales nadie creyó esto hasta que una amiga de Kendall le decía que él sufría de cáncer y bueno amigos aquí acaba el video de hoy si te gustó dale un like suscríbanse y activen la campana de notificaciones para seguir viendo nuestros contenidos también les recomiendo que sigan a mis compañeros de todo Zona Radio vean sus videos tan geniales me gustó el de Pepe en Club 27 le di un like recuerde seguir nuestras redes sociales estamos como Zona Radio en Facebook Twitter e Instagram yo por mientras les pido soy su chico limón para Zona Radio creando un concepto diferente bye